Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. Para ti Sagitario esta semana en la salud te dice tu ángel de la guarda que no tienes de qué preocuparte. Ha llegado el momento Sagitario de que le hables a tu ángel de la guarda con ese corazón, le digas realmente lo que sientes, lo que está pasando con tu salud para que sea él quien te ayude a reestructurar esa salud física, mental y espiritual para que aleje todo espíritu de enfermedad que pueda haber en tu vida o en tu entorno. Así que vas a repetir la siguiente oración invocando a tu ángel de la guarda. Vas a decir yo, nombre y apellido, te invoco a ti querido ángel de la guarda con el rayo verde de la salud para que entres a mí desde la coronilla hasta la plantecilla y al pasar tu rayo verde desde la coronilla hasta la plantecilla, restaure mi mente, mi cuerpo y mi espíritu de la mejor manera para que sane lo que tenga que sanar y de igual manera aprenda lo que tenga que aprender con este mensaje que tú me has enviado querido ángel de la guarda. Amén. Esa maravillosa oración prácticala todos los días y vas a ver cómo tu cuerpo va a ir sanando. Yo te recomiendo que te vistas de color verde para que la sanación llegue más rápido a tu vida y a tu entorno, ¿ok? En la cuestión del dinero, signo de Sagitario, aquí te dice ten mucho cuidado en cómo manejas tus emociones. El dinero está llegando, el dinero está dando frutos, pero ten cuidado con esas emociones, ve despacio, ve poco a poquito. No te dejes llevar por la preocupación, no te dejes llevar por la emoción de las cosas se están dando, pero tienes que planificar en cómo vas a gastar ese dinero, en qué proyectos vas a realizar este 2018 para que las cosas se vayan dando de una mejor manera. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por la angustia o por la desesperación en alguno de los momentos. Así que ten la mente fría, la cabeza fría para tomar decisiones correctas de negocio, de cambio de trabajo, de mejores oportunidades. El dinero te está llegando, te está dando frutos, pero sé consciente de lo que estás haciendo con él. Tu número de la suerte es el 2. Para esta semana el 2 es tu número de la suerte. En el amor te dice el universo que tengas cuidado con las proyecciones. Muchas de las veces nosotros no somos capaces de realizar algo en nuestras vidas y pensamos que con la persona con la que estamos conviviendo, ya sea en una relación de noviazgo, matrimonio o unión libre, pensamos que esa persona va a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. No te proyectes con esa persona. Aprende a vivir, a quitarte tus miedos, a hacer lo que tú realmente quieres ser, como tú realmente quieres ser en tu vida. Tu pareja solamente es una compañía espiritual amorosa con la cual puedes caminar juntos. Pueden caminar juntos, pueden caminar juntos en la vida apoyándose unos a otros, pero no es para que realice lo que tú no puedas realizar en tu vida. Tu número de las, tu día de la suerte es el domingo, signo de Sagitario. Tu mensaje de los cuatro acuerdos dice, haz siempre lo máximo que puedas, permanece en el ahora y te dice, mantén tu atención en el presente y permanece en el ahora. Este es el principio de un nuevo comienzo, de un nuevo sueño. Así que tienes todo para que este 2018 sea de éxito, de prosperidad, de salud física, mental, espiritual, de que haya amor y florecimiento en tu vida. Así que si te gustó esta tirada y te gustaría ampliarla un poco más de manera personal, me puedes contactar vía inbox en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Hasta la próxima.